Bueno, Garbis son cinco minutos bastante largos, ¿eh? Cinco minutos son cinco minutos. Bueno, bueno, paciencia, paciencia. El señor Roldán ya viene. Paciencia, va a empezar el Mundial. Pelado que se llama. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Roldán ya viene, ¿eh? ¿Qué carajo haces este acá? No tengo idea. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a hablar? Ah, no lo sé, pero estoy tan excitado como tú. Jacinta, ¿Cecilia llegó? No viene hoy a trabajar. Llamó diciendo que se sentía mal. ¿A quién qué le pasa, Chisa? ¿Alguna? No sé, no me dijo. Bueno, acá estoy. Perdón por mi demora. No, por favor. ¿Qué tal, a todos? ¿Qué tal? ¿Estamos todos? Sí, Eva, no. Cecilia no está. Acaba de decir Jacinta que llamó por teléfono diciendo que no se sentía bien, por eso no vino. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿eh? Les voy a pedir que se agarren bien fuerte porque lo que les tengo que decir es muy duro. Bueno, este, antes que nada les quiero decir que, para aquellos que no saben, se han confirmado los resultados de los análisis estos de la Belén, o más, como se dice, y dieron positivo, así que soy el hijo de la señora Mercedes de los Ángeles. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A la pelota! ¡Ah, bueno! ¡Qué noticia! Noticia, ¿no? Yo, la verdad que no voy a lograr ver la cara de los que no sabían nada de esto, así que, bueno, noticia, ¿no? ¡Eh! ¡Ah, toda la familia! Señor Roldán, lo felicito. Muchas gracias, Tassi. Lo que les quiero decir es que, bueno, ahora me voy a tener que hacer cargo de este barco también, ¿no? Porque no solamente soy, digamos, el presidente de la empresa, que ahora, tras cartón, paso a ser el dueño también. O sea, sé que, eh, nada, voy a tener que tener más precaución, más compuente, con doble baludo. ¡Eh! ¡No se achique! ¡No se achique! ¡Vamos! No, si no me achico, no me achico. Lo que pasa es que la situación, acá las cosas están mucho más difíciles de lo que ustedes se imaginan, ¿eh? Acá nos estamos yendo a la B nacional, no, a la primera B, estamos descendiendo del todo, ¿eh? ¿No será para tanto? No, no, es peor, es peor, es peor. Pero bueno, yo lo que quiero decirles a todos ustedes, que si nos juntamos todos y nos ponemos todos así uno al lado del otro y remamos, vamos a sacar el bote a flote como corresponde. Primera medida que les quiero aclarar a todos, acá están la María, la Ila y el Leo, que son mis hijos, obviamente. Van a trabajar en la empresa, al honor, ¿eh? ¿A qué? ¡Al honor, al honor! ¡Al honor, dije! Ok. O sea, sé, gratis. ¿Estamos? Sí, sí, sí. También mis amigos, que son el Cacho, el Jorge y otros más, a lo mejor del club, que van a colaborar en todos los que pueden acá, desinteresadamente, ¿eh? Todo en la medida que se pueda. Vamos a tratar de agarpar los sueldos en tiempo y en fecha. Sería lo ideal. Si llega a pasar algo y hay algún atraso, les pido que tengan paciencia y que lo traigan también esto al resto de los empleados. Dicho esto, les digo que, bueno, la única forma, muchachos, de que salgamos adelante es que colaboremos y pongamos el hombro. Así que, por favor, vamos a tratar de hacerlo, ¿eh? Ceci, querida, voy a salir un ratito. Está bien, mamá. Yo te llamo al uniforme, cualquier cosa. ¿Te sentís mejor? Sí, mejor, mejor. Mamá, no te preocupes. Bueno, mi vida, pero mirá, tenés que descansar. No salgas y come, por favor. Está bien, no te preocupes, mami. Voy a comer. Sí, pero a mí me da la sensación esos ojitos inquisidores. Me huele a que estás pensando en algo. No, es que... Y el médico dijo que tenés que hacer reposo. Está bien, mamá, voy a hacer reposo. Lo que pasa es que estoy pensando en Roldán, pobre, que está en la empresa solo. Ya sabía, ya sabía. ¿Y el descanso para cuándo? No, voy a descansar, mamá. Me imagino que él está ahí solo, ¿viste? Que tiene que hablar con toda esa gente y me pone mal. Y a vos te encantaría estar ahí, ¿no? Sí, claro, me gustaría estar con él, acompañarlo, apoyarlo. Me tengo que quedar acá, yo sé, yo sé. Bueno, acuérdate bien, ¿eh? Hasta luego, enseguida vengo, ¿eh? Deja prendido el uniforme, por favor. Sí, mi amor. Hasta luego. Chao, mamá. Pido la palabra, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del directorio, señores colaboradores, allegados, empleados. Señor presidente, por mi parte quiero decirle que cuenta con mi total apoyo, mi total abnegación y dedicación al trabajo. Descuento esto de parte de nuestros empleados, quienes brindarán todo su cariño de siempre para sacar la empresa adelante. Esta tormenta va a pasar, va a ser pasajera, sobre todo porque contamos con un gran capitán, un gran capitán, un gran piloto de tormentas. El orgullo de esta empresa, el orgullo de su madre, la señora Mercedes Rosada, que no solamente va a estar orgullosa de usted, valga la redundancia, sino de nuestros empleados. Descuento entonces con la colaboración, descuento en todo que saldremos de esto. ¡Bravo! ¡Bravo! Coraje, 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 Coraje de Alberto. Gracias, guarde mucho, gracias a mi madre. Bueno, ahora sí, entonces pido por favor un aplauso para el señor presidente Adalberto Roldán Lozada. Una festeja, ¿cómo te lo mereces, Emilio? Sí, sí, como en los viejos tiempos. Pizza y champán. Pizza y champán. Y no, 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 no. Pizza y champán. Easy guys, easy, easy. Todo cambia, todo cambia. ¿Y eso? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué tal, eh? Basta de pizza y champán. Se terminó. De esos años dorados se fueron. Volverán, van a saber uno. Pero mientras tanto, un amargo. Si lo puedes con ellos, únete. O sea que esta es la nueva estrategia. Exactamente, masitas de grasa que son exquisitas. Hay que tomar la pizza, un poquito fuerte, un poquito fuerte. Pero bueno, no se va a acostumbrar. No, en serio, Paco, en serio. Mayor obsecuencia con Roldán. Mayor obsecuencia con Roldán. Ese es el... Nosotros también. Sí, todos. Bueno, como digas. Si no hay más remedio. Bueno, no te pongas pares, señor. No es quicitas, señor. Pero no es mi presidente. Lo que pasa es que yo me pongo mal porque voy a tener que volver a trabajar con Liza. Y a mí Liza me da miedo cuando está delante y cuando está atrás, pijón. Disculpen, ¿me dejan sola con el señor Uriarte, por favor? Y mi amor, ¿cómo me ves? Así, siendo la mano derecha de papá y ayudándolo, ¿me ve bien? Te vi perfecto. Estabas divino. Estaba orgullosa de vos. Estabas sentadito ahí apoyándole a tu padre. Estabas hermoso, además. ¿En serio? Sí, hermoso. Bueno, gracias. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Me voy a hacer unos trámites. Ahora vuelvo en un rato. Bueno. Escúchame, empleada. ¿Le molesta si luce un poco la oficina? No, no me molesta para nada. Cuídala. Bueno. Chao. Chao. Vamos a dejarlos solos al señor Uriarte y a la señorita. Hola, Laisa. ¿Qué le trae por aquí? Vine a... a pedirle perdón. Y lo de tu marido en cámara fue un efecto buenísimo. No, 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 Padutú. Padutú no fue ningún efecto. No, no, no. De ninguna manera. Uriarte no tiene nada que ver con Laisa, ¿no? No, sí. Yo le creo desde ya. Pero bueno, es más atractivo que la gente siga dudando un poquito, ¿no? El escándalo trae a los televidentes, vos sabés. Yo detesto. Yo detesto el escándalo. No, no, no. Yo creo en mi programa. Yo creo en Chichita de casa y en su contenido. Es que a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros también. Por eso queremos que vengas a este canal con tu programa para que formes parte de nuestra pantalla. ¿Ah, eh? Ah, pero bueno, yo ya tengo. Tengo aire en otro canal. Sí, bueno, pero las internas. Yo sé que no tenés el horario que te corresponde. No me sé. Y después de todo este escándalo, bueno, no es muy seguro que sigas. Perdona, ¿te confirmaron que seguías? Bueno, sí, Chichita, voy a sentar. Nunca te sentás. Siempre parás. ¿Qué querés crecer más? Ahí está, dale. Bueno, muchas gracias. Muy bien, contáme, dale. Bueno, le decía, tengo que mandar a hacer las tarjetitas personales a la gráfica. Ajá. Y no sé qué título ponerle. Ni a su hermana, ni a sus hijos, ni a sus amigos. Los títulos, eh, que de pelote me armaste, que me contaste. Todo junto así. ¿Qué títulos de lo que es? A ver, ¿qué títulos? Claro, los títulos. Por ejemplo, usted es el presidente. Entonces, en su tarjeta dice, señora de Alberto Roldán, presidente. Claro. ¿Y a ellos qué les pongo? No tengo la parida idea. Qué rápido corren las noticias, ¿no? La oferta que te voy a hacer es ampliamente superadora de lo que tu actual canal te ofrece. ¿A poco? Porque te voy a ofrecer el horario que te usurruparon. ¿A ver? Queremos que vengas a trabajar con nosotros para que compitas con Laysa de noche. Ah, ¿ah, vos? Te estamos ofreciendo la oportunidad que tomes venganza. Que la aplastes a Laysa. Porque su éxito es una falta de respeto para la gente decente que quiera hacer televisión como nosotros. Uy, uy, pues que es la guerra de la inteligencia. Uy, 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 sé, uy. La verdad que me gustaría ganarlo a Laysa. Ya está. Ya lo tengo. Le pones... Ponele Q-T. ¿Q-T? ¿Qué es eso? Es cuerpo técnico. Si quieres le ponemos cuerpo técnico. Le ponemos eso. ¿Qué te parece? Ahí va. ¿Qué parecía? Arriba los corazones que van a boedo. Bueno, ¿nada más? No, ya está. Dale nomás. Ya te olvides. Acá a la vuelta, loca de... ¿Cómo no? Ah, espera. Esperá, no, sí. ¿Qué sabemos de la Cecilia? Tiene que hacer reposo por unos días. Le dijo al médico de la empresa. ¿Al médico de la empresa de acá? Sí. Yo quiero hablar con el médico así. ¿Cómo se puede hacer para chapuzar con él? No, si usted quiere, sí puede hablar. Pero en realidad lo tendría que contactar por la empresa que nos dio la cobertura médica. ¿Usted quiere hablar con él? Sí. ¿Vos me podés hacer favorecer la cauchada? Sí, cómo no. Yo me ocupo. Yo me ocupo. No se preocupe. Permiso, señor. Chao, la tajasi. Chao, ya. La tajasi, pichima huida. ¿Qué va? ¿Qué le pasa a la Cecilia? Digo yo. Encontré la carta. No me mintió. ¿Dio? Sí, vi, la leí. Y la leí mil veces. No me canso de leerla. ¿Y cómo se sintió la Isa? Eh, bien, me encantó. La verdad que me sorprendió. Sorry, ¿cómo que le encantó? Usted me sorprende a mí si esa carta justamente dice que usted y yo no podemos realizar ningún proyecto juntos. No, no dice eso. Al contrario, dice otra cosa. ¿Nada que ver? ¿Dice eso? No. ¿Sí? No, le digo no. La tengo acá, la de mi corazón. No, me la guardé. Pero sí. Es algo que nunca un hombre me escribió algo tan dulce y tan lindo. Está un poco agogada porque la gorda casi la mente a la barrope y la lava. Ah. Ah. Lela. Perdón. Ah. Pero claro. Veo que el agua alteró mi misiva justamente en las palabras que tanto me costaron de escribir. ¿Cómo que lo alteró? ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, sí. Que no es originalmente así. ¿Estabas escrita? No, digamos que está borroñada justo en partes fundamentales. Bueno, basta. Basta de charlatanería y léamela como supuestamente la escribió. A ver. Bien. Mi reina amazona. Estoy libre al fin. Y yo sé que esto seguramente la va a alegrar. Pero a mí no me alegra. Porque esta libertad significa estar lejos suyo. Sin su compañía. Sin su presencia. Chichita retiró los cargos en mi contracambio de que yo asuma públicamente que no tengo nada que ver con usted. Y eso es una mentira porque yo la amo. Y porque la amo es que no podemos estar juntos. Y debemos asumir que nuestros caminos no se volverán a encontrar. Y no hay futuro para nosotros. ¿Y esto? Ah, uh, uh, la... Arranca. ¿La rompiste? A ver. ¿Qué te parió? ¿Y esto? Como de loco, lo hice mierda. Me voy a cagar a pedo. Me voy a llamar a mantenimiento. Sí, sí. Nada, ¿eh? Sí, para la... Para arreglar la computadora. Hola. Hola. Mata. Adelante. ¿Llamaste? Yo no te llamé. Ay, dale, no te vayas el tontito. Marcaste mi número interno. ¿Necesitas algo, mamá? Me atravesó el corazón. Soy una estúpida. Yo no entendí todas las bebés. Soy una estúpida. Lo que pasa es que su alma enamorada no quiso ver la verdad. No puede ser. Sin aliento. No puede ser. La conchita de la chicha se va a salir con la suya. No puede ser. Ay, llora, mi hija. Lanza, oriarte. Qué bueno que te encuentro juntos. Gracias por colaborar en el pase plus important de la televisión por cable. ¿De cable? ¿De cable? ¿De cable? ¿A que chichita de casa cambia de casa? Cambio de canal y vuelvo a mi horario central. A mi horario de toda la vida. ¿A mi horario? No, a mi horario, Laisa. Sé finir. Sacifí con Laisa de noche. Chichita de casa. Cambiado en casa. Ah, 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 ah. ¿Qué haces? Ay, ¿qué haces? Ma, quería primero saber cómo te fue, viste, con el tema de la gente acá en la empresa. Sí. ¿Qué pasó? Espectacular. La verdad es espectacular porque pude hacer, viste, hablar con toda la gente acá de fiel. Yo no... ¿Te accionaron bien? Todo va. ¿Son de fiel? Son de fiel, la verdad que sí. Más de fiel los diositos. ¿Por qué? Porque yo estuve más o menos 17 horas rezando. Sí. Y me bajó de arriba y me dijo, olvídate, Yolita, eso está arreglado. Ay, hola, Pilar. Qué sorpresa. ¿Qué haces, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Y en la empresa? ¿Qué tal? Bien, bien. Salió todo muy bien, por suerte. Ay, qué suerte. ¿Rolandán estaba nervioso? Un poco, pero lo noté solamente yo. ¿Ah, sí? Estaba muy bien plantado, sereno. Ay, qué suerte. Le tengo mucha fe a Roldán. Y claro. Siempre se la tuve. ¿Y vos qué hacés por acá? Vine porque, bueno, la verdad es que te quería dar esto. ¿Qué cosa? Lo encontré arriba de tu escritorio. ¿Qué es? Me parece que es algo muy personal e íntimo. Y como lo encontré, yo lo podría haber encontrado cualquiera. Sí. ¿Leíste lo que decía dentro del sobre? No. No importa si lo leí o no. No, sí importa. ¿Leíste o no lo leíste? ¿Qué pasó? Sí, lo leí. Cecilia, ¿estás embarazada de Roldán? ¿Y Bernabé? ¿De lo qué? ¿Bernabé? ¿Cecilia? Y yo qué sé, no está. Se fue, Cecilia. ¿Ah, no está? Sí, no está. ¿Y por qué se fue? No sé, Yoli, por qué se fue. No está, no está. Perdóname, vos viniste acá a ver si estaba la Cecilia. ¿Qué quería controlar? ¿Cómo es el tema? No te molesta que yo te pregunte. No, no, no me molesta, no. Me jode que... ¿Viniste para eso? No, 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 perdón. No, 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 perdón, no te pongas mal. Bueno. No, vine por otra cosa. Entonces, dígame la cosa que vine. Viste que cuando se armó todo este ébolon, que yo te iba a contar algo, que al final no te conté, porque no me animé. Sí, sí, me acuerdo de eso, que vos me vas a decir algo, pero... Entonces, me parece que conviene que entre nosotros no hayan más secretos, eso es lo que yo venía a decir. Está bien. Vos no tenés secretos conmigo, yo tampoco. Estábamos fenómeno, estábamos fenómeno. Estábamos bien. ¿Y entonces qué? Preparate. Preparate a ti lo que querés. Yo tengo algo que tengo atragantado, que te quiero decir, hace mucho tiempo. Ajá. Y... Y decímelo, ¿qué vas a esperar ahora que salga Navidad? Contámelo, dale. Desde el primer día supe que te amaba. Y... 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 Gracias por ver el video.